Hola, mi nombre es Lidiana, pertenezco a la zona rural de Atos de Chipión. La escuela se llama Fernando de Trejo y Sanabria. Enfrentar juntos este desafío de la pandemia no resultó fácil para nuestras familias ni para la escuela. Tratamos de enfrentarlo de la mejor manera posible. El esfuerzo, la dedicación y el trabajo puesto de manifiesto en las producciones de nuestros estudiantes hace que lo revaloricemos y tratemos de rescatar lo más poderoso de sus aprendizajes. La actividad que quiero compartir con ustedes en este video es de los primeros días de aislamiento obligatorio donde los niños desde su casa, junto a sus padres, pudieron conocer un poco más sobre este virus, sus miedos, sus emociones y tratar de darlo a conocer a las personas más cercanas de su entorno. La fragilidad, la pequeñez de nuestros estudiantes hace que nos interpelemos y reflexionemos sobre este tema tan trascendental como es la pandemia, el coronavirus. La pandemia también nos hace mucho más vulnerables. También pensar e invitarlos a ustedes a hacer un alto en sus actividades y poder recrear este momento con una buena práctica que consideré necesaria y oportuna en este tiempo de pandemia, compartirla con todos ustedes. Cuando volvamos a las aulas seguramente no será lo mismo. Por eso es bueno poder humanizar todo nuestro trabajo escolar, tener más empatía y reinventarnos nuevamente desde la alegría, desde el entusiasmo, desde la esperanza. Muchísimas gracias. 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 Gracias.